Mamá, no tengo tiempo para bailes. Eso ya lo haré después. No me voy a desperdiciar, eso no me va. Esta lenta realidad y lo fácil que se nos da. Más yo sé derecho a dónde voy, sé que un poco a poco más y más y ya llegaré, ya llegaré. Piensan aquí que estoy loca y yo lo sé. Y es que es mi camino difíciles, pero nada a mí me detendrá porque ya llegaré. Alguien dijo que los cuentos pueden ser realidad, pero de ti depende si así sucederá. Hay que trabajar duro cada vez, lo demás vendrá después. Y dándolo que doy, habrá un paso, aquí voy. Ya llegaré, ya llegaré. Todos querrán visitarnos ya porque ya llegaré, ya llegaré. Hay dificultades siempre, y en todos es igual, pero en la batalla ya llegaré a la cima, ya llegaré. Ya llegaré, ya llegaré. Ya llegaré. Gracias.